¿Pero esto qué es? No me lo creo ¿Qué dices? Mira, 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 dentro uno Dos Tres Cojo un xper en el suelo y... Sin marque Impresionante Awesome Toma Bingo Tres Mira, mira ese, mira ese, mira ese Míralo, míralo, míralo Es que chopa, ay dios mí Esto es para grabarlo, eso sí que sí Mira, mira, míralo, míralo, es que no se dan cuenta Que dan cuenta como Yo me estoy riendo ¡Qué malo! Un Nueve Tres Cuatro Tú muerto Me la cortas de nuevo ¡Jajaja! Tiro, mira One cabeza Two Cabeza Me cago en los muertos de mi equipo Tengo dos respuestas, we, we, we Oh, qué... qué... qué disparos se escuchan, eh Ana cabeza Due cabeza Tres cabeza Cuatro cabeza Me cago en la puta Vamos Switch Random Sentinela Joder Voy a ser sentitado que he jugado contra el otro Ah, es Oli Gol No Cortada, chaval Aquil They're gonna see us from outer space Outer space Lighting up Like with the stars of the human race Human race Where the lies started out They don't know what they heard Strikes a match play it loud Even love to the world unglaubly raised in our hands y automático venga No, no, no puedes ir, no, vale, vamos pa' ya, vente, vale, vale, soy traidor, eh, que soy traidor, eh, matarme, es traidor, hacedle caso, no, es Oli, eh, no, no, yo no soy, que no, yo no soy, tú, tú, si estáis juntos, algunos de vosotros son, si yo contad, yo no estoy a Oli, te juro que homo, porra, pero, todavía no te has enterado que soy inocente, que me has disparado y te he disparado, pero me he ido, cada uno por un lado y ya está, que yo te he disparado cuando te he disparado, no, 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 Oli, no, que yo no soy, no, no me he disparado, me está disparando Dark, eh, me he disparado, me he disparado, no, es Oli, 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 que no, que no está ni en el mapa, que estábado por el agua a comprar las cosas, lo ves?, ¿que subnormal? Tiene charco subnormal ¿Es charco? Si, el avión del tren Voy pal pal Es... mira quien es Que gilipote Es Oli tio Que yo no soy Que maldito subnormal Oli tio Que rabia Que niada Que niada ¿Dónde estaba campeando? Si tu no me quieres matar Cristian Tu Neko vente Por aqui Neko 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 ven 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 Yo me separo de vosotros Neko ven Neko gilipolles Oli mata Neko, Oli matalo Neko ven 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 Oli matalo Creo que esta por ahi Pero es que no me la quiero jugar Que tengo... tu lleva M16 Oli mata Neko Ah me he quemado coño Neko ven Neko ven Neko ven Neko ven Neko ven Neko ven Que hijo de puta Que hijo de puta Que hijo de puta Que eso tio Que va eso tio Que va eso tio Que hijo de puta Que hijo de puta Que hijo de puta